Vámonos flex, esta borrachera va con ustedes ¿Qué haces ahora viejo? Échale mi bomba, ¿cómo podrías? Vamos a tomar viejo Proveiendo que está con un bote Ya me está tendrando que me hace como mi cabeza Y la neta me está diciendo ahora Cortando mi dedo, es malo mío, lo puedo evitar No sabe las ganas que te quiero Y al mundo atravesado, será nada de llevar Y es que quiero que te quede claro Que borracho y buenísimo, tú que reto de pisar Ese vino y esa vino, nada más Porque en un robo, no sé que no sé, es solo de ti Y ese robo le hago, si me gusta, si me gusta Me fascina el sitio y no puedo vivir Ya cambié el chalino, porque ha ido de aquí a un lado No nos cumplimos con las canciones de amor Pa' que será lo que yo te quiero Que soy sincero, bien sincero, te dedico esta canción Esta borrachera va a cumplir Que me la creo, la voy a sentir Yo cuando te vayas a enojar Siento que hasta yo voy a parar No hay borracho que no se ha dado saber Acuérdate que te lo juro dice la verdad Y acá me salvió, chiquitita ¡Ajá!